Estamos con el Lalo en un momento íntimo, son las 7 de la mañana. Lalo, ¿cómo estás? Bien, me desperté una siesta a las 2 de la mañana, así que estoy... Lalo, vos sos baterista, tocas muy bien, ahora estás incursionando en el piano. ¿Qué significa para vos el tempo? Un baterista con un buen tempo, ¿qué es eso para vos? Y lo que pasa es que yo ya hice como una analogía con lo que es el tiempo, el tempo con el tiempo. Primero que el tempo para mí, en lo que respecta al instrumento musical, es algo que manejo hace muchos años, muchos, muchos años. ¿Qué sé yo? Tengo algún concepto sobre batería tocada a tempo y me arriesgo mucho por eso. Pero hablando del tiempo también, digamos, el propio ritmo de vida, también me hizo comer viajes así sobre el tiempo. He tratado así, analizado mucho tiempo la cuestión, mucho tiempo la cuestión del tiempo, la redundancia. Pero bueno, hablando del tiempo, ahora incursioné en el piano, yo soy una cosa que siempre me planteo así, que estoy haciendo como todo el mundo, que estoy haciendo ahora, cuánto tiempo tengo, tiempo, tiempo, tiempo. Dejé pasar bastante tiempo con la música y puedo asegurar que en un tiempo breve voy a recuperar el tiempo. Lalo, escuchaste la rematerialización de algunos discos nuevos, de los Beatles, ¿te conmovieron? Sí, pero lamentablemente escuché en la radio, en la FM, que por ahí, bueno, la sintonía. Y después escuché en MP3, o sea, todavía no tuve el gusto de poner un CD en donde realmente no... Yo no estoy en contra del MP3, pero creo que se ha abusado demasiado en eso. ¿Viste algo del regreso de Charlie García a los escenarios? No, vi muy poco. Charlie es un personaje que, lamentablemente me pasa como con los Rolling, digamos, a medida que pasan los años cada vez los respeto y los quiero más y me gustan más, pero Charlie ya fue, qué sé yo, para mí ya fue, ya fue su talento, ya fue su época, el loco flipó y bueno, es un ejemplo, digamos, de los tantos. Es un genio, es un genio y cada vez lo quiero más, pero bueno, ahora, yo creo que también perdí el tiempo con Charlie, ¿no? Si vamos al caso. Me falta escuchar un montón más, pero de lo viejo, de lo que realmente me parece que vale la pena de Charlie García. ¿Qué es lo que menos te gusta de la discografía de Calamaro? ¿Qué es lo que decís? Bueno, esta parte de Calamaro no me gusta. Y bueno, pero con Calamaro también me pasa lo mismo con Charlie García, cuando salió lo de Flaca en ese momento, y ahora lo sigo escuchando, mirá una nostalgia barra y me gusta, ¿entendés? Pero, Calamaro me pasa lo mismo que con García, si vamos al caso. ¿Cuál es para vos el mejor baterista del rock nacional? ¿Cuál es el baterista del rock? Si hay un baterista del rock nacional que vos sientas que está bien lo que toca. No sé, no sé, a nivel nacional, histórico, y hubo mucho, qué sé yo, digamos, me veía a Spinetta en los 70 y era una batería que estaba muy frecuente en esa época. ¿Pomo? Ese tipo así muy, muy... ¿Pomo o Black and Maya? Y los dos, si vamos al caso, pero si hablamos de virtuosismo, vos qué querés, Arce? Sí, Oscar Moro. Bueno. Ese otro, qué sé yo, no sé. A mí me gusta, o sea, lamentablemente... ¿Willi Turri te gusta? Lamentablemente yo reniego de los yanquis, pero la cultura musical de los yanquis, son inventores de la batería, ¿me entiendes? Y lamentablemente yo me rijo más, o sea, si tengo opinada de los bateros, de los bateros internacionales, sobre todo, de los yanquis. Los locos inventaron la batería y no hay nada que hacer. Los yanquis tienen unos bateristas impresionantes, loco. Una de las cosas que uno reniega, ¿no? Permiso, voy a buscar un trago. Ahí volvemos, ¿eh?